Profesores de la región de la Sierra Norte pertenecientes a la sección 22 bloquearon el boulevard Eduardo Vázquez con celos en la capital oaxaqueña para exigir el pago salarial de sus compañeros, el cual aseguraron ha sido retenido por un año. En entrevista, el profesor de secundaria Adrián Carrasco López aseveró que en este lapso de tiempo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no ha solventado el pago a 120 maestros y maestras que brindaron sus servicios en diversas comunidades de la Sierra Norte. Muchos compañeros no han cobrado y estamos ya cansados de la espera, en este caso del Instituto, que no ha habido respuesta, entonces estamos tomándose estas acciones. Tú sabes que vivir en este país y no haces este tipo de movilizaciones, pues no te escucho, de tal manera que por eso estamos accionando el día de hoy. Explicó que el pago cubre el tiempo de horas tequio y horas honorarias. Adrián Carrasco dijo que el atraso del recurso se debe a los procesos burocráticos dentro del yepo. Hay que prestar, hay que apoyarse entre los compañeros y es desesperante, es angustiante el hecho de estar trabajando lejos, donde pagas renta, pagas comida, pagas transporte y no puedes ni sostenerte y no es posible. Entonces por eso se hace este tipo de acciones y lamentamos la inconformidad de la ciudadanía, estamos con ella, pero te repito, estamos en un país donde si no toman este tipo de movimientos, nomás no hacen caso. El profesor puntualizó que en caso de que las autoridades correspondientes no hagan caso a su petición, se unirán con los maestros de la región del Istmo, quienes en días pasados bloquearon el acceso principal del yepo. Porque hay una, digamos, hay una generalización a nivel estatal de pagos, de ausencia de pagos por los trabajadores. Con imágenes de Citral y Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.